¡Gracias por ver! ¿Te ha traído Felicita por qué este vino? Porque me gusta, me lo elegí blanco. ¿Te gusta el vino blanco? Sí, no tomo vino tinto. ¿Tinto no? No. ¿Por los dientes o por qué? No, no, no. ¿Viste que las mujeres a veces...? No, no, soy chiquita y no me gusta el vino tinto. ¿No te gusta el vino tinto? Bueno, vamos a brindar entonces con este vino blanco que nos ha traído Felicita, mientras Claudio nos cuenta de esta rica picada que vamos a compartir. Bien, la picada es espectacular. Durante el mes de febrero comprando una picada para cuatro, te llevas una chequera por el 50% de la compra de tu próxima tabla para dos o cuatro personas. Así que compras una tabla para cuatro, como esta, y te llevas un cheque por el 50% para tu próxima compra. La picada recomendada de la semana es la tandilera, con jamón crudo cañoli, lomito cocido ahumado, salame especiado a las finas hierbas, fuet, salame criollo, queso gouda, gouda saborizado, queso pategras, azul serrano y leverbush. Y recordá que tenemos las mejores opciones para tu evento. Por consultas o presupuestos especiales, llamás al 442-21-22 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Muy bien, y ya con las copas en mano, ¿por qué brindamos? Brindamos por un nuevo año y porque se me den mucho más viajes, mucha más aventura. Quiero conocer más. Ahí está, brindamos por vos. ¿Dónde naciste, Felicitas? Yo nací en Cantandil. Ajá. Sí, nací en Cantandil, viví en Cantandil hasta los nueve años y en el 2003 no, fuimos para Italia. Todos. ¿Hermanos? ¿Tenés hermanos? Tengo dos hermanos más chicos, Federico y Bautista. Sí. Y nos fuimos todos para Italia con mi mamá, Liliana y Guillermo. Por el trabajo de mi papá. ¿Qué hace papá? Papá trabaja con, es representante de unas máquinas agrícolas, sí, y trabaja con el tema de biogás. Sí. Ahora más acá en América del Sur que en Europa. ¿Y mamá? Y mamá está trabajando acá, vive acá en Argentina, en Cantandil, con mi hermano más chiquito, con Bauti, y yo y Federico, de 21 años, vivimos allá, cerca de Milán. Muy bien. ¿Y te acuerdas algo de tu infancia? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué jardín? Jardín San Ignacio. Ajá. Hasta cuarto, acá. Y nada, después volví a mucho todos los años, siempre volví. Así que mantuve las relaciones, sus amigos, todo. Bien. ¿Y alcanzaste a arrancar la primaria, compañeros, todos? ¿Cómo fue ese corte, ese despegue? Era muy chiquita, no entendía mucho lo que, el cambio que venía, ¿no? Porque un día viene papá y dice, bueno, nos vamos todos a Italia. Otro país, otro idioma, otras costumbres. Con el idioma no tuve mucho problema porque mis abuelos son italianos, me hablaron siempre italiano, así que enseguida empecé a hablar y a escribir, todo bien. Sí. Pero sí, fue duro cambiar. Claro. No fue fácil irse de acá, dejar todo, sobre todo para mis papás, que dejaron amigos, a todos acá. Claro, nosotros éramos todos chiquitos y ya, nuestra vida está allá. Y cuando llegaste a Italia y a la escuela, que eras la argentina, que venía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te recibieron? Bien. Los primeros días bien, después fui cambiando muchos, muchos, ¿cómo se dice? Pueblitos. Y era siempre cambiar, siempre gente nueva, gente que te miraba medio rara porque no eras italiana. Fue difícil. Claro. Pero al final allá los argentinos los quieren mucho, así que... Claro. Sí. Pero, bueno, a lo mejor todo esto, voy asociando, todo esto que vos pasaste de chiquita de ir cambiando, hoy es lo que te mueve a... Sí, a no quedarme... A adaptarte en todos los lugares. El secundario lo hiciste allá. Sí, todo. Estoy estudiando en la universidad. ¿Qué cosa? Milán, Relaciones Públicas y Marketing. Y me quedan ocho finales. Tendría que terminar este año, el año que viene me recibo. No hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. Y, ¿cómo sale esto de empezar a viajar, a recorrer distintos países? ¿Por qué? ¿Ya te gustó esto de ir cambiando? Sí. O sea, yo soy una que viaja mucho, que siempre tuve, por suerte, la oportunidad de viajar mucho. Y con Don Aventura, yo me anoté en la página de Don Aventura, que son 280.000 inscripciones ahí. Decímelo de vuelta. Don... Don Aventura. Don Aventura. Que quiere decir mujer aventurera. Mujer aventurera, sí. Don A es mujer en italiano, sí. Y de ahí, de las 280.000 inscriptas a la página web, eligieron a 3.000. ¿280.000? Sí. Dijeron a 3.000, de las 3.000 a 100. Y ahí empezaba más, o sea, hacerse más competencia. Sí. La 100 tuvimos que... ¿Qué era, digo, lo que te hacía ir pasando? ¿Qué requisitos? Es así, te... Fueron 3 días, nos fuimos todas a la montaña, 100 chicas a un camping en la montaña, cerca de un pueblito de Francia. Y nada, había 3 pruebas. Teníamos que manejar bien, casting delante de las cámaras, y pruebas físicas. Si pasabas todo bien, ahí pasabas. Y ahí vas pasando otra salanda más. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ibas quedando? Sí. ¿Y cuántas quedaron? De las 100, quedamos 12, que nos quedamos ahí una semana más. Y ahí íbamos haciendo muchas más pruebas, siempre físico, de manejo, adelante de las cámaras, cómo hablar, hacer publicidad. Claro, porque después eso era un reality que iba a salir, ¿por qué televisión? ¿La televisión italiana? Televisión italiana, sí. En Rete 4 se llama. Ah, sí, sí, sí. El primer casting, súper convencidos que pasaba. O sea, que nadie te puso resistencia, fue fácil. Fue fácil, sí. Bien. Sí, sí, sí. Porque a veces en la familia viste que alguien te dice, bueno, no, no me dejes los estudios, porque te atrasás. No, no, no. Aprovechá. Aprovechá, aprovechá, sí, sí, sí. Bueno, y ahí quedaron y ¿cuándo arrancó? Recuerdo que tuvimos una comunicación. Claro, en agosto, antes de salir. Nosotros salimos el 6 de septiembre. Sí. En Milano, Nairobi. Nairobi, que es la capital de Kenia. Sí, ahí estamos viendo. Sí. Y ahí nos quedamos. ¿En qué salieron? ¿Qué había? ¿Le daban la ropa? Contame todo. A mí me gustan los detalles. Todo, todo. Bueno, nos dieron todo. Nos armaron el bolso ellos. ¿Viste que por ahí vos decís, yo me llevo este llorcito, el secador de pelo, yo me llevaría todas esas pavadas? No, nos teníamos que llevar solo algunos remedios, ponerle nuestro, bueno, y las cosas... ¿Celular? ¿Celular? No, lo tuvimos que entregar. De acuerdo, de acuerdo a la charla. Lo tuvimos que entregar, estuvimos tres meses sin celular, sin comunicación con nadie. Creo que eso debe haber sido lo peor. Sí, al principio estábamos preparadas todas. Claro. Pero después de un mes, de 60 días ya era más difícil. Necesitás saber algo del mundo. Sí. Sí, 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 era... Eso es complicado porque además también te trabajas psicológicamente. Sí, porque no sabés qué pasa en el mundo. O sea, además de no... Es tu entorno y vos. Sí, nosotras, seis, más el camarógrafo y, bueno, nuestro jefe. Ahora, seis que ya habías convivido... Una semana. Una semana. En los castings. En seis, todas estaban en competencia. A ver, no hay ganadora, no gana nadie en este programa. Pero era... Y bueno, era... Claro, es un desafío. Las mujeres somos, así como desafiantes. Sí, sí, sí. Y... ¿Quiénes hacíamos tomas con la cámara? ¿Quiénes hablaban más? Sí, un poquito, sí. Claro. Empiezan a fluir el ego, empieza a saltar... Supongo que en diez, ¿me dijiste? Sí. En diez estaría la que tiene el ego alto, la egoísta, la buena. Ahí están, todas divinas. Sí. Mirá, ahí están. Claro, para las cámaras, ¿las cámaras mostraban todo lo que sucedía o...? No. No. No, 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 no. Nosotras... ¿Qué querían? Era todo el día... Mostrarlas todas amigas. Sí, obvio, pero mostrar mucho lo que es la cultura del país, los paisajes, no era tanto mostrarnos a nosotras... Claro, era un solo destino. No, recorrimos tres meses, estuvimos un mes en Kenia, tres semanas en Etiopía, una semana en Tanzania, en Zanzibar, que es una isla, una semana en Mozambique y después un mes, 28 días en las Maldivas. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré... Bueno, ir a África no es fácil, o sea, afrontar todo lo que es, toda la pobreza que hay, los nenes durmiendo en la calle, basura por todos lados, pero siempre todo el mundo, todo el mundo con una sonrisa. Y eso es lo que más me quedé loca. Porque sí, todos con una sonrisa. Te acercabas, le sacabas una foto y se volvían locos y te sonreían y te abrazaban y te tocaban, me miraban las manos, me tocaban el pelo. Su sentimiento a flor de piel. Sí. Pero con muchísimas carencias, supongo. Sí, sí, sí. Había momentos así que sentiste, ¿qué hago acá y no puedo hacer...? O sea, tampoco nadie puede cambiar el mundo, pero viste que te agarra como una cosa de... Te agarra, sí. Quedar ser una salvadora, aunque sea de uno. Sí, sí, sí. Te agarra un poquito de decirme lo llevo, porque no vas a poder hacer nada en ese lugar. La única que te es llevártelo. Pero tampoco sacarlo de tu familia. Claro. Es llegar, ver, mirar todo y dejar todo como está. Y eso, ¿en qué te cambió a vos? Me cambió... La experiencia en general me cambió mucho. O sea, obviamente en valorar todo lo que tengo, todas las posibilidades que tengo, eso ya era como obvio que iba a pasar. Bueno, no, obvio no, porque hay gente que por ahí como se le sube, como decimos acá, la mostaza a la cabeza y están en un programa, le importa nada al nenito que está descalzo, sin hambre. Bueno, no. Te pasó eso. Valoraste lo tuyo, la familia. Sí, la familia sobre todo, el amor. Los afectos. Sí, eso mucho. Porque también ver, o sea, ver a los nenitos, a las mamás sin poderle dar de comer, sin... Me hizo empezar mucho... Te chocó mucho la infancia. Sí, sí. Es tremenda. Eso me chocó mucho. A lo mejor uno lo asocia con su propia infancia y decís, mirá, como tenía todo. Sí. Empezando por el amor, ¿no? ¿Y qué más te cambió? Era muy impaciente antes. Ahora estoy mucho más tranquila, más calma. Será porque tuvimos tres meses todos los días, recorrer, era todos los días cambiar hotel, armar los bolsos, llevar todo, porque teníamos, cada una teníamos una cámara, un... O sea, teníamos... ¿Cómo se dice? Un equipo. Un equipo, bien, para llevar. Y era todos los días descargar todas las fotos, mirar todos los videos, descartar lo que no estaba bien, lo que no estaba mal, escribir. Pero también producían su propio... Porque el programa, sí, vos recorres el mundo, pero se trata mucho de postproducción. Tenés que... Sí, las chicas hacen el programa. O sea que te preparan en todo. Sí, en todo. Digo, de lo físico, agudizar tu mirada, estar en contacto con otra cultura y después aprender a rescatar para mostrarlo. Para mostrarlo en un programa. Ahora me vas a contar del programa, cuántas emisiones, cómo salía, pero bueno, después de la pausa. ¿Estás cómoda? Sí, súper cómoda. Bueno, felicita a Kigan, que la invitada tandilense, ella se fue de muy chica y hoy está recorriendo, ha participado de este reality. Y bueno, la tenemos aquí en la ciudad para visitar, amigos, familias y tantos recuerdos. Pausa. Ya venimos. En Romera, hermanos, único concesionario oficial Volkswagen de Tandil, Irasona, con 91 años de trayectoria. Te brindamos confianza, seguridad, asesoramiento profesional, servicio postventa oficial y certificado bajo normas ISO. En autos usados, disponemos de todas las marcas y modelos. Son especialmente seleccionados por nuestro equipo de profesionales, lo que nos permite brindarte garantía en cada uno de ellos. Visítanos en nuestra sucursal de Avenida Santa Marina y San Martín o en nuestra web romerahermanos.com. Vení a Romera, hermanos, y llévate el auto que tanto querés. En efectivo, sí, estamos más positivos que nunca. Y por eso, te damos todo para que le digas, sí, puedo, a eso que tanto soñaste. Acercate a nuestra sucursal en 9 de julio 707 o llámanos al 444-8460 y averiguá por el medio ideal para cumplir tu sueño. Y no te olvides de ingresar a clubdelsi.com para descubrir todo lo que tenemos para vos. Con efectivo, sí, yo también digo, sí, puedo. El mejor clima para este verano, te lo damos en Lucaioli. Elegí tu aire o ventilador y llévalo al mejor precio en Lucaioli. Lo probaste, lo comparaste, lo elegiste. Figlio. Cremas heladas, super premium, muy cremoso, absolutamente artesanal. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. MG Transporte. Servicio de transporte y encomiendas puerta a puerta. Viajes diarios a Buenos Aires y provincia. Nueva sucursal para su mayor comodidad. Avenida Espora 1080. Esquina Liniers. MG Transporte a su servicio. Un compareDipo de گ antenas. ya. Dos e lightning boom. Sangre limpa. Un compareDipo de moto norias. Es자는 90 seizedQueras. whoo, es lo más. Especialку de aquí. Zoom. Es un gato. DeThere suite. Seguimos aquí, Felicitas Kigan, es la invitada. Bueno, participó de este reality de la televisión italiana y estábamos en esto que viajaban, conocían el lugar, intercambiaban experiencias, conocían con la gente, su propio equipo, filmaban, grababan y después había que producir porque el reality salía ¿cómo? ¿En qué formato? ¿Todos los días, semanal? No, el reality salió el primer capítulo ahora el 14 de enero. Ah, mucho tiempo después. Mucho tiempo después, sí, pero nosotros teníamos que, digamos, ordenar todas las fotos, todos los videos, ponerle todos los nombres, decir, en este minuto con esta cámara filmamos un conejito comiendo una flor. Claro, aparte eran 10, tiene que estar todo más que organizado, porque si no después no saben... No podés editar eso. Claro, tienen que editar y había un time code, se llama, con todo el horario y teníamos que escribir todo. Y además teníamos que escribir todo lo que hacíamos nosotras, todas nuestras emociones, todos los días. Para eso sí, iba a la página. El día después, en la página web de Don Aventura, cargaba de todo esto. Y ahí tenían seguidores, ¿cómo es? Sí, 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 también en Instagram. Sí. Nos seguían mucho, obviamente, todos, mi mamá, mi papá, todos. Ahora después vamos a nombrar a todos, porque toda la familia debe estar acá, prendida en el televisor, mirando. Y ahí, ¿cuántos seguidores tenías? En Instagram, cuando empecé... Es como que arranca el reality y saltan todos los seguidores. Bueno, cuando empecé tenía 6.000 y ahora tengo casi 11.000. Muy bien, porque son... Es un capítulo a la semana. Todos los domingos a las 2 de la tarde sale el capítulo por televisión. Bien. Que se está emitiendo todavía. Se está emitiendo, sí, el domingo que viene. Es como decir otra vez, revivo todo lo... Sí, porque me acuerdo de todo que hicimos en esa toma, que hicimos en ese momento, que hicimos antes, que hicimos después. ¿Ustedes ya lo vieron o no lo van viendo? No, vamos viendo. ¡Ay, qué sorpresa! Sí, así que es todo súper sorpresa. Y en uno de esos viajes, ¿estuviste en la casa de quién? Entonces, fue así. Cuando nos dijeron el destino del viaje... Sí. Me quedé súper sorprendida porque íbamos a ir a Etiopía. Etiopía. Etiopía, la esboza. Sí, Etiopía. Que es donde nació mi abuela, mi nonna Elena. ¿Madre de...? Madre de mi mamá, Viviana. Sí. ¿En Etiopía? En Etiopía, sí. Porque ella, hija de italianos, durante la etapa de los fascisti, se fueron a vivir a Etiopía, a Asmara, que ahora es Eritrea, pero vivieron también un tiempo en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía. Y nada, era como... O sea, que ya venís con una historia de viajes y de cambios. No es casual todo esto. No. Como dice mi papá, el hilo rojo. Sí, claro, tal cual. Porque me vas contando y están todos cambiando de lugares. Así que llegar ahí y decir, acá nació mi abuela, era... Acá estuvo mi abuela, mis bisabuelos. ¿Y encontraste...? Fuimos a ver, se llama Le Casse degli Italiani, que son las casas de los italianos, que construyeron los italianos, pero obviamente yo no sabía cuál era la casa. Bueno, pero era el barrio. Era, sí. Ah, ¿y ahí qué sentiste? Era muy loco. ¿El hilo rojo? Sí. Era súper sentir energía de adentro y dije, ay, no puedo creer de estar acá. Y además no era muy antepasado tu abuela. Sí, imagínate no poder decirle a mi abuela, estoy acá. Acá no tenías teléfono. Entonces, nosotras todos los días escribíamos en nuestro diario y ahí era como comunicar. Yo escribía, no sabés, no, no, porque yo le digo no. Ese debe haber sido el mejor capítulo. Sí. En Etiopía, sí, fue muy fuerte. Lindo. Y ahora... ¿Y en ese barrio también había pobreza o ese barrio era como aislado, esas casas de italianos? A todos. Es medio aislado, sí. Y es medio raro porque todos los italianos, porque hay una comunidad de italianos, todos esos italianos dicen de ser italianos. O sea, dicen, yo soy italiano, pero vivieron toda la vida en Addis Abeba, en Etiopía. Ay, qué loco. Sí que es loco, sí. Qué loco. Bueno, imagino que eso debe haber sido... Nada es casualidad, yo creo. Nada es casualidad. Que nada pasa por casualidad, porque vos no sabías ese destino. No, no, no. Aparte, fuimos a... se llama Juventus. ¿Tu abuela vive? Sí, 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 sí. ¿Y qué te dijo cuando después...? Ah, cómo loca. Lloraba, mirando ahora, mira todos los capítulos, llora, le traje regalos de Etiopía, lloraba. Claro, es remover mucho su historia también, que a lo mejor la tenía guardadita, ¿no? En un lugarcito de su corazón. Bueno, ¿y seguiste recorriendo? Seguimos recorriendo, sí. Todo... el primer mes fue todo en auto, porque en Don Aventura maneja mucho, ¿no? Ajá. Y después... ¿Quién manejaba? Vos manejabas. Íbamos turnando, sí. Y en Kenia es del otro lado, se maneja del otro lado, así que era mucho más difícil. Ay, al revés, claro, va al volante del otro lado, como en Inglaterra. Sí. ¿Y te adaptaste? Los primeros días era un poquito difícil, pero después... Con la izquierda van los cambios. Sí. Sí. Pero después, enseguida le tomó la mano. Sí. Qué fácil. Y este... y el equipo... bueno, volvamos al equipo, se llevaban bien, contame alguna que... Sí. Todas nos llevamos bien. No nos va a ver. Nos llevábamos todas bien, por lo menos el primer... Todas de Italia. Todas de Italia. Todas de Italia. Sí. Ninguna tenía así un pasado como vos, que viviste en otro país. O sea, ya corrías con ventajas. Sí. Ya corrías. Bien. La Argentina, que se mudó. La Argentina, claro, porque yo me presento tanto como Argentina. A Italia, con la abuela que nació en Etiopía. Todo muy loco. Todo muy loco. Sí. Y... Nada, al principio nos llevábamos todas muy bien. Era como... Pero tres meses es mucho. Tres meses es mucho, sí. Claro. ¿Todas terminaron así como ahí o alguna te quedó...? De seis que éramos, cuatro quedamos muy amigas y dos, sí. Dos le mandamos así como decía al chiquitín, le mandamos un besito. Bueno, y eso termina ahí, el reality, bueno, se está pasando. ¿Eso te abre otras puertas? Puede abrirme otras puertas, sí. Puedo seguir trabajando con Dona Ventura. Ajá. ¿Eso continúa? ¿Era la primera emisión de Dona Ventura? No, hace 30 años que está este programa. Ah, bien. Y todos los años cambian, las chicas cambian. Sí. Y nada, ahora sí, si se da la posibilidad y mi jefe quiere, Mauricio. No, marketing. Claro. Mauricio, Mauricio, sí. Mauricio, si me da la posibilidad. Nos deben estar viendo de Italia, Mauricio, sí. Si me da la posibilidad, puedo viajar y hacer otros viajes con Dona Ventura. Sí. U otro programa. U otro programa también, sí. ¿Cómo te ves? Ay, no sé. ¿En qué te ves? No sé. ¿Conductora? ¿De algún otro reality? Estaría bueno, sí, me gustaría. Allá, sí, igual allá hay mucho para hacer. Adelante de las cámaras y atrás de las cámaras. No, vos estás para adelante de las cámaras, mi amor. No. ¿Mauricio era? Mauricio. Mauricio, no. Mauricio, delante. Delante de la cámara. Sí, tenés un caraporte, todo para estar delante de cámaras. Te veo conduciendo así un reality de jóvenes, de chicos. De viajes. De viajes regresados. Ah, sí. ¿Eh? Te voy tirando ideas. Sí, está bien. Para Mauricio que nos está viendo. ¿Y eso cuándo termina la emisión de esta edición de Dona Aventura? Dona Aventura. Dona Aventura. Porque Dona Moda es otro programa que hay acá. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no sabía. Que es todo de moda. Sí. No, ay... Ahí está. Ay, mirá. ¿Cómo? Esa es la nona. La nona Elena. El nono Carlos. Ahí era un videíto que me hicieron antes de que yo salga. Sí. Y lo dieron, lo pasaron en el capítulo. Ay, no te puedo creer que salga. Sí, pasaron a todos, pasaron a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi tío también, Gabriel. Sí. Y vamos a nombrar del otro lado, la otra, no, la otra abuela. La otra abuela, Marta, que me está mirando. Pero mirá, me acabo de enterar, Marta, para todos los docentes que hemos pasado, este, por allí, por el consejo escolar, Marta era la que te llevaba todo el papé. Marta era la que sabía todo. Ahí está. Así que, un beso grande, que estará mirando. ¿Y quién más? Sí, Catalina, mi prima me está mirando. Sí. Obviamente, mi mamá, Viviana. Mamá, Viviana. Mis abuelos. Bueno, Carlos. ¿Te extraña, Viviana? Sí. Mamá, extraña, claro. Ya que me voy, el domingo ya me voy a Italia y ya me dice, te extraño. Yo te extraño. Y claro. Y sí. 23 años. Para las mamis, todavía es una nena, una chiquita. Qué bueno. Es muy chiquita. Recorre el mundo con este programa especial. Seguimos en un ratito. Dale. Nos vamos a la pausa, eh. Quédense, ya venimos. Gracias. 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 Iggy Piscinas Iggy Piscinas, que el calor del verano no te encuentre desprevenido Llama ya, instala tu piscina en tu casa Pasa un verano diferente Planes de financiación a tu medida Modelos y tamaños a elección Que el primer chapuzón sea en tu piscina Es fácil ser feliz Iggy Piscinas, nuevo domicilio Los Aromos 627 Teléfono 15451-2265 Preparate para el verano con todo Aprovecha la promoción de ESIC Y deja tu pileta como nueva Comprando 14 litros de ESICRIL Piscinas, te llevas en cargo un pincel Un rodillo, 5 lijas Y el asesoramiento para que el trabajo quede impecable Consultá en el nuevo local de ESIC En la calle Mayor Novoa 829 Entre Buzón y Tierra del Fuego Cada verano tiene sus personajes Y Citroën, un beneficio para cada uno de ellos Lefort te espera con bonificaciones de hasta 50.000 pesos Y tasa 0% a 24 meses Pasa por Lefort Y encontrá el auto que estabas buscando Con los mejores beneficios Avenida Espora 1284 Teléfono 442-9742 www.citroënlefort.com.ar Valkiria te da personalidad Y te viste con la mejor calidad Accesorios, carteras, billeteras, billutería de diseño Perfumes importados, tester Hacemos horario corrido de 10 a 20.30 Trabajamos todas las tarjetas Crédito y débito Seguinos en nuestra página y en las redes sociales Valkiria te espera En Alsina 962 Aquí estamos comenzando Tandil Despierta Muy buen día para todos El informativo de la mañana se llama Tandil Despierta Con Claudia Andiarena Y Paola Zelaya Seguimos con Felicitas Kigan Y claro, está toda la familia Y acá mando un mensaje Catalina Por favor, Felicitas Recogete el cabello porque no te vemos la cara Ay, Catalina Es asesora de imagen Sí Viste que siempre en la familia hay una que se atate el pelo Obvio Tu pelo Mi pelo Es tu sello Sí Es mi pelo Fuera del aire Cuando hicimos Vía Skype Esa comunicación antes de entrar Sí Te recuerdo con esa cabellera Enorme Larga Que tuviste que cortarlo un poco Sí Porque Los viajes Viajando del sol Playa Y sí Claro Se arruinan el cabello Lo que nos pasa a todas Viajando A todas las mujeres Y tu hermano Mi hermano Nos está viendo Desde Italia Desde Italia A través de la web Sí Vamos a decir Está viajando Sí Se paró En una estación de servicio Y está mirando Hola Fede Le mandamos un beso a Fede Fede, ¿qué te decía? Fede, ¿qué edad tiene? 21 21 Está con novia ¿Qué onda? Está con novia Sí Está Quiere ser cantante Va a cantar Ah, mira Ahora empezó a trabajar en Milano Y canta bien Milán Canta divino Espectacular Bueno Sí, muy bien Y ahora chapea Con la hermana famosa ¿Cómo? ¿Sabés quién soy yo? Para el espacio de servicio Sí, sí El hermano De la del reality ¿Eh? Va a pasar esas cosas Sí, obvio Que son divertidas Y bueno Que hacen también A la familia Bueno Ahora ¿Cuáles son los planes? Ah Bueno Ahora los planes La semana que viene Yo estoy en Italia Sí La prioridad Sería terminar de estudiar Claro Sería O sea Va a pasar Voy a terminar de estudiar Me voy a poner las pilas Sí Pero también quiero viajar mucho Seguir viajando Seguir viajando Si es posible trabajar Viajando Viajando Bueno Bueno Estás estudiando marketing Así que eso también Tiene mucho que ver Con las relaciones Te gusta conocer lugares Sí Me fascina viajar por el mundo ¿Qué tenés en mente? ¿Qué decís? Ay Quiero ir acá Aunque sea no sé cuándo Eh Nepal A Katmandú A Katmandú Sí Ajá ¿Por qué? Acá ¿Qué? Me fascina todo lo que es Escalar la montaña Llegar hasta el Everest Bueno Obviamente Es muy difícil Sí Pero llegar al primer campamento Sería ya un sueño ¿Y has hecho algo de montañismo? Poco en realidad No Poco Hice mucha playa Pero No sé Te propones algo y lo haces Sí Sí Me encantaría Ahí está ¿Y estás de novio? No Ay No voy a decir nada Dudo No Cuando uno duda No, no, no estoy de novio No estás de novio Pero bueno Ahora Ella no ha vuelto a Italia todavía Desde que el reality se puso al aire O sea que no sabes ¿Quién sabe? Cuando llegues allá Este Me van a estar esperando ¿Qué va a pasar? Alguien que te va a estar esperando Te deben escribir por Instagram Sí ¿Cómo es tu Instagram? Felicitas Kigan Ah Están juntos Simple Bueno Simple Te vamos a empezar a A seguir A seguir Bien Bien Para ver todo Y le escribimos a Mauricio Todas estas propuestas Sí Por favor Mauricio Ahí está Pasale el teléfono que yo le voy Dale Tirando data Bueno, ese es un lugar que te gustaría Sí Me encantaría ¿Y qué otro? ¿Qué otro? Bueno, no conocí a Argentina Bueno, no conozco mucho a Argentina Claro Ahora Me fui Y todas las veces que volvía Volvía Y me quedaba acá en Tandil Con mis abuelos Con mis amigos Y ahora tuve la posibilidad Me fui una semana al sur A Bariloche A Villa Langostura Y a San Martín Y quedé fascinada Me encantó ¿Qué pasa cuando alguien Que ha recorrido el mundo Viendo así distintos lugares Vuelve a donde nació Mirá que loco Volvís a recorrer Lo mismo que hiciste Con el lugar de tu abuela Y empezás a descubrir tu país Mi país Lo redescubrí Lo descubrí Decís Que no valoramos No, no Se valora poco Para mí En Argentina sí Tiene tanto para dar Es tan linda Tiene todo Yo digo siempre Que tiene todo No tendrá Las playas De arena blanca Pero tiene todo Todo, todo, todo Me encanta Todo Fue lo único que viste Bariloche Sí Villa Langostura Y San Martín Hermoso Sí Fui en auto Así que bien También recorrí Bien Sí Tendrías que ir a las cataratas Sí Una de las maravillas Me encantaría Me encantaría ir a Mendoza También También Buenos vinos Tierra del fuego Sí Lindo, lindo lugar En Argentina tenemos muchos Muchos lindos lugares Sí Y después ¿Qué continente así te atrae? Porque veo que estás muy enfocada por ahí Y... No sé Es que... Todo Todo O sea Me encantaría ir a todos lados No te digo No, ahí no iría No, no tengo uno Ni Nepal Es lo único que tengo acá en la cabeza Y quiero ir Pero después Me decís Mañana salimos a... Nos vamos a Japón Te digo Sí Nos vamos a Sudáfrica Perfecto O sea, todo Todo, todo 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 O sea que no sé si te ves trabajando en un lugar fijo Claro, ese es el gran problema Cuando te recibas Este... Sí ¿Estás trabajando ahora o no? No, no estoy trabajando Claro ¿En el reality te pagaban o cómo? No nos pagaron Ay, Mauricio Claro, bueno Pero eso... No nos pagaron En ningún reality se paga Porque eso te da... Claro Conocimiento Sí, sí, sí Obvio Trabajamos mucho Claro Tengo que decir la verdad Trabajamos mucho porque eran Nosotras cuando firmamos el contrato Decía Las 24 horas 7 días Por 3 meses Disponibles O sea Si nos despertaron a las 4 de la mañana Teníamos que estar Y hacer todo a las 4 de la mañana Era así ¿Qué fue lo mejor de ese viaje? Lo mejor, bueno O de esta experiencia Porque en realidad Etiopía me gustó mucho Y Mozambique también Mozambique es un país meravilloso Me encantó porque fue colonia portugués Entonces hablaban un poco de portugués Y ahí se hacían entender Sí Y lo que vos dijiste Ay, esta experiencia Bueno, viste que siempre hay cosas buenas Y no tanto No son malas pero no tanto Decís esto no lo vuelvo a vivir No, no hubo experiencias malas O sea, fue todo Para aprender Para aprender Claro, porque por ahí ver esa pobreza Te hace Te hizo aprender a valorar todo lo que por ahí no No valoraba antes Pero no Fue todo lindo O sea, en lo feo Que era feo ver Obviamente a los nenitos A la gente grande En la calle Durmiendo O sea, fue lindo igual ¿Hasta cuándo se emite el reality me dijiste? Hasta primeros de marzo Todos los domingos Todos los domingos ¿Qué tiene un horario? A las 2 de la tarde italianas O sea, a las 10 de la mañana de acá Es en vivo Si no, el domingo ya a la noche de acá O el lunes Ya está el capítulo Ya está en la página web De Don Aventura Ah, bueno ¿Cómo es? A ver Porque si alguien lo quiere ver Quiere compartirlo Claro En realidad El capítulo lo suben a la página del canal Sí Que es Mediaset Se escribe Mediaset Se escribe Don Aventura Mediaset Sí En Google Sí, sí Y ahí ya aparece Y ahí ya aparece Sí Muy bien Igual, yo todos los lunes subo una historia en Instagram Sí Diciendo que ya está online el capítulo Y mando el link O sea que si vos me seguís Claro Ahora te voy a empezar a seguir Bien Sí, subo siempre la historia con el link Para que veas el capítulo nuevo Y hay cosas que vos ibas viendo y decís Ah, esto no lo subieron Porque claro Sí También el editor Debe ser tremendo tener que subir En Aparte, todas las veces que nos Teníamos que aprender a memoria Cosas Para decirlas adelante a las cámaras Que no pusieron Y nos quedamos todas ¿Cómo? No pusieron esa parte Estuve media hora Repitiendo, repitiendo Sí, media hora Todo el día Repitiendo, repitiendo ¿Y cómo te llevaste con esto De estar frente a cámara? No sabía decir Ni mi nombre Delante de las cámaras Nada, nada, nada ¿Qué fue lo que más te costó? Estar simpática Suelta Suelta O sea, hablar Uno hablar en italiano O sea, corrido Sin ningún error Y hablar así Delante de las cámaras Súper suelta Acordándote todo Acordándome todo Lo que tenía que decir Con mi jefe atrás Que si me equivocaba Otra vez No hay nada peor Que hacer otra vez La escena Porque Era repetir Todas las veces Claro Porque además Esto es un grupo De trabajo Entonces no sos vos sola Que decís Lo tengo que hacer otra vez Y la segunda vez Estás más nerviosa El camarógrafo Que le pesa la cámara Todo Se empiezan a fastidiar Se empiezan a fastidiar Todo Sí Por ahí Mauricio me miraba Y decía Bueno, basta Cambiá Llegaba otra Lo hacía otra Bueno, yo a veces no podía Claro Es difícil Es difícil, sí El primer mes y medio Fue difícil Después ya Ya no Muy bien Bueno, felicitas Ha sido un placer También para mí Haberte tenido acá Muchas gracias Que seas tan dilense Tan humilde Y bueno Nos vengas a contar Esta aventura Y a lo mejor El comienzo De una gran carrera Yo te veo en la tele Te veo en la tele Vamos a brindar Voy a brindar por vos Por vos también Por ese espíritu Tan lindo Tan joven Con ganas de hacer cosas Que a mí Eso me encanta ver De los jóvenes Cuando tienen ganas De superarse De hacer Y que nada los para Eso es fantástico Por vos felicitas Gracias Chao a todos Felicitas Aquí gané Invitada a la picada Del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!